Leonardo es originaria del Cantón La Granadilla de Santa Tecla y es una de las primeras 60 personas beneficiadas con la jornada médica oftalmológica Misión Milagro de Venezuela, que se desarrolla en el Hospital San Rafael. Ahora ya voy a ser más distinto mi vida, primero Dios ya me voy a desenvolver mejor. Y este realmente es el milagro, recuperar la visión porque trata una de las enfermedades que con mayor frecuencia a nivel mundial causan la ceguera, que es la catarata. La jornada que se desarrolla del 22 al 30 de noviembre busca beneficiar a personas de escasos recursos con problemas visuales. Hay que recordar que la Misión Milagro es una hermandad entre los gobiernos de Cuba y de Venezuela y en este caso se incorpora el gobierno de El Salvador. Un ahorro al país y por supuesto a la población de más de 20 millones de dólares. Esto definitivamente es algo extraordinario. En la primera jornada de la Misión Milagro que se desarrolla en El Salvador, ya que las anteriores fueron en Venezuela, se favorece a una gran mayoría de personas entre los 55 y 75 años. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.